... Estamos en la hermosa ciudad de Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Primavera, sí. Un gusto y un honor compartir con el maestro Oscar Velázquez. Él es un excelente músico reconocido, pues tiene una trayectoria muy larga en los formatos tríos en Colombia. Y maestro, muchas gracias por aceptar esta invitación para sostener un diálogo breve, porque yo sé que usted tiene un historial largo. Vamos a tratar de resumirlo. Es una persona muy querida. Estamos aquí en su restaurante. Aprovecho para invitarlos. Se llama Restaurante Triculo América. Sí, tu color. Una comida paisa, pero, vea, exquisita. Me acaba de obsequiar este libro, Trio América, historias y anécdotas, escrito por doña Oferia Veláez, una gran investigadora, Oscar Velázquez. Maestro, cuéntenos, por favor, ¿cómo es su nombre completo? Yo soy Oscar Elías Velázquez Tobón. ¿De dónde nació? Aquí en Medellín. Bueno, cuéntenos, por favor, resumidamente, ¿cómo fueron sus inicios en la música? Bueno, a mí siempre me gustó mucho el paseíto de Guillermo Buitrago, del trío Corseca. Bueno, yo siempre estuve muy metido con la música. ¿De acuerdo? Del norte, sí, la música. Del Caribe, Colombia. Del Caribe, sí. O sea, usted escuchaba en los años 40, porque Buitrago grabó en Disco Fuentes en el año 45. Es que Buitrago nació en el 20. Sí. Y murió en el 49. Correcto, muy joven. Sí, pero de un legado muy tremendo. Pero entonces usted ya en los años, tal vez 40, 50, ¿escuchaba a Guillermo Buitrago? Sí, yo escuché el primer tema de él, La araña picúa. Ah, La araña picúa. Que fue el primer tema que él hizo con guitarra y eso vino pues llevándose todo. ¿Y eso fue con padre Orteleodoro? Con padre Orteleodoro. ¿Es el primero que él hizo? Sí, sí. Bueno, yo tengo dos libros que me regalaron de él. Porque yo le acabé de componer una canción a Guillermo Buitrago que se llama Homenaje a Guillermo Buitrago. Me lo compuse. Estamos hablando de Guillermo de Jesús Buitrago Enríquez. Sí, de Siena de Buitrago. Exacto, del Son Cienaguero. Eso es, el riquero de la Sierra Nevada. Entonces ese tema ha gustado mucho allá en Magdalena y en Santa Marta. Hay una emisora que llame Rodadero. Ah, Radio Rodadero. Sí, una emisora pues me tiene un aprecio grande y ese CD que le mandé pues se ha gustado mucho. Ahora se va a hacer el homenaje a Guillermo Buitrago acá en Medellín. Ah, qué bien. Va a ser el 7 y el 8 de diciembre. Qué bueno. Yo estoy encargado como con una persona que es concejal en el Mariniña. Entonces me nombró a mí como para que le ayude a conseguir los grupos y con el mismo estilito. Pues la guitarra y la guaycharaquita ahí. Entonces hay mucho entusiasmo. Sí, pues sí. Adentro, retomando otra vez, cuéntenos por favor, usted nació aquí en Medellín. ¿Cómo fueron sus inicios musicales? Así como le digo con la música, pues lo que pasa es que yo vengo de música. Mi papá, los tíos míos, tenían estudiantinas, mandó la típica, guitarra y entonces el hombrecito de ahí nació. ¿Su familia es paisa? ¿Sus padres? ¿Y todos? ¿Pero son antioqueños? Pero yo vine al lado, pues siempre de los costeños, lo primero que yo conocí cuando esa época jugaron el Petro, el Burgo, el Petro. ¿Pero él grabó aquí? Sí, aquí con el Mundo Arias. Sí, con el Mundo Arias fue mi compañero. Yo traje con él bastante tiempo, viajamos mucho por un lado de la costa. ¿Se le tenía? Donde él vivía, así, Providencia, por ahí adentro. Con Enrique Aguilar, tuve trío, no sé si conociste a Quique Aguilar, Barranquiñero. Fui arreglista de los graduados y de... ¿La orquesta de los graduados? ¿De Loco Quintero? Claro, y de los cómodos de Estrella. También. Vamos a ver, tú, usted, por esa, vamos como resumiendo sus inicios. Usted empezó a nivel autodidacta, ¿cierto? Sí, con guitarritas. Con guitarras. Entonces usted escuchaba música de Buitrago y de todo eso. De los años 50, estamos hablando. De los 50, y ya cuando esa época, y entonces ya, ya Fuente se pasó para Medellín y ya grabamos. ¿En el 57? Sí, señor. Ya me tocaba grabar en los dinas, amanecíamos grabando en los dinas, y yo grabé mucho con Peñaranda. Ah, al maestro José María Peñaranda. Me entrevisté en Barraquilla. Y entonces aquí trabajé con Efraín González, del trío Morceta. Ah, Efraín González, César Hacienaguero. Claro, Mojar, lo que llamamos. Juan, Gustavo Rada. Ah, Gustavo Rada, compositor. Claro, y mi cantante. Sí. Trabajé mucho con Gustavo aquí en Medellín también. Bueno, ya cuando, entonces ya mismo el dono Narváez, que fue con la pata penada. Las muchachas de esta tierra viven con la malda velar, y se están en la cumbia malcán con la malda velar. Trabajé mucho con la malda velar, y se están en la cumbia malcán con la malda velar. Con la malda velar, 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 con la malda velar. Ah, bien, tira, tira. Maestro, ya que está usted tocando, esto es un requinto, no es una guitarra, pero requinto. Es un instrumento más corto que la guitarra Es un instrumento de un registro agudo Para puntear sobre todo Dos tonos y medio malto Ah, dos tonos y medio, ok, muy bien A eso, le hago una pregunta Yo hice dos programas radiales Dedicados justamente a A Guillermo Buitrago Pero perdón, ¿usted grabaron la patata en la? Sí, de Julio Arazo De Julio Arazo Quien vive todavía en su pueblo natal ¿Ya sabe cuántos años tiene Julio? Yo lo acabé de entrevistar Acabo de recibir el premio Vida y Obra Del Ministerio de Cultura Maestro, voy a aprovechar Para preguntarle un asunto técnico Aquí para los amigos que nos ven Guillermo Buitrago Y Julio Bovea Fandinho A quien tuve oportunidad de entrevistar A Julio Bovea, maestro Sí, murió en Bogotá Él me decía Que tenían influencia De la guitarra Del trío Matamoros de Cuba Es decir Que lo que nosotros llamamos En Colombia Paseo Vallenato Ese es el son Ese es Ok, el son cubano Sí Entonces, aplicarlo a la guitarra Sí Entonces Usted lo va a Ahorita contextualizar Al público que nos está viendo Sí Pero es algo así como si fuera Estamos en compás de Dos medios O compás partido O sea Una forma de hacerlo es a tiempo O sea El bajo, ¿no? Un, dos, tres, cuatro O sea Los bajos van El otro bajo Es anticipado O sea Un, dos, tres Maestro Cuéntenos un poquito De cómo su estilo Usted Ese es el ballerato Sí Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Me guardamos veneno Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Me guardamos veneno Si me siguen molestando Yo te diré Que soy ajeno Si me siguen molestando Yo te diré Que soy ajeno Ok, muy bien Maestro, usted utiliza La uña Para que un poquito Suelen un poquito Suelen un poquito Suelen un poquito Suelen una floridad Sí, claro Tanto para puntear Como para hacer los bajos Claro que sí ¿Sí? Podemos repetir otra vez Por favor aquí Para los amigos Que nos ven Suelen Así, perdóneme Gracias, maestro Por su amideabilidad De gran persona ¿Cómo haría usted Un paseo vallenato? Tomaste una guitarra No apuntado Sino acompañamiento Yo te digo una Es de Santa Marta Como un tren en la estación Pasó por Bolívar La tierra Los catalanes Desde Santa Marta Como un tren En la estación Pasó por Bolívar La tierra Los catalanes Al llegar a fundación Poca ropa de palma Poca ropa de palma Al llegar a fundación Poca ropa de palma Que tienes calona Que tienes un cacho Le dice la gente Cuando lo ve un rango Pero el tren no sabe El hambre que se pasa Cuando va llenando Se sale de su casa Ok Ahora eso está en dos medios O sea cuatro cuartos Ahora toque por favor Seso octavo O sea como si fuera un merengue Yo conozco a Claudia También de Julio Yo conozco a Claudia Yo conozco a Claudia Por el modo de caminar Mueve la cadera Para bailar cintura Para bailar la cabeza Como si fuera a bailar Ay no llores Claudia No llores Porque si te quieres Bernabé Ay no llores Claudia No llores Porque si te quieres Bernabé Ay no llores Claudia No llores Porque si te quieres Bernabé Ay no llores No llores Porque si te quieres Bernabé Usted termina Ahí está ¿En qué tonalidad? En la O sea pues Ahí son las seis La y es un tres natural Ok Ahí termino Con un agregado Con una cesta Con una cesta Ah no Con un séptimo mayor Si ok ok Si ok ok Martro el tipo de pulvera usted lo hace con que dedos? Con el índice y con el medio Si? Si? Ok Usted aprendió esto ensayando escalas o de oído o? También si yo soy de escuela Si? ¿Dónde? ¿Con quién estoy? Yo tuve Yo tuve maestros como Rodrigo Montoya Y es de Y es de ¿Cómo es el que me está trabajando en eso? Bueno En fin Pero usted ha estudiado aquí en guitarra Si claro ¿Usted conoció la armonía funcional? Pues Mucha parte Es cierto Porque ya uno se mantenía Sabes que los perigos siempre Más que todo son empíricos Ok Entonces yo estudié mucho Y entonces luego ya llegaba a enseñar con ellos Y como ellos los compañeros No sabían la de música Entonces uno tenía que estar con ellos Volviendo otra vez maestro a sus inicios Usted nos dijo que Tenía Había empezado con Pues con influencia de Guillermo Buitrago Claro Etcétera Bueno cuéntenos Que pasó después de los años 60 tal vez Bueno ya yo fue cuando conocí a Julverazzo Conocí al Nuno de Arpáez Conocí Aquí en Medellín Si aquí en Medellín Estos todos me iban a grabar aquí Ah Aquí estaba Pensaba que acá estaba Todas las Lo que es la discografía Estaban aquí Todas las fábricas Fuentes Dino aquí en el 57 Y después Andina Y cuál fue el otro Primero Andina Andina Sí La primera Andina Porque cuando Fuentes se pasó para Para Medellín Entonces se graba en Andina Y se graba Donde yo alquilaba en el estudio No aquí pues estuvo Son dos nudos Estuvo disco Lo otro que terminó Era primero que terminó Fue Disco Silber Ah Silber Claro Sí Silber Terminó Bueno entonces Usted Como que siguió Porque me dice Que vamos a llegar El maestro es muy conocido Porque es director Del grupo Del trío América Sí Ahorita vamos a hablar de eso Tengo otro grupo Otro grupo Que grabé Once Trabajos Discos También Que llamó Los auténticos Del son Con que grabé Por ahí Auténticos Del son Que me gusta mucho El son cubano Un soncito Como cual Tiene influencia De quien De Matamoros Sí ¿Quién matamoros? Trabajos Crabaja Aquí Seguire A ver Trabajos Y Trabajos Y Trabajos Y Trabajos Y Trabajos Y los quiero conocer Con sus todas fascinantes Que me las quiero aprender ¿De dónde serán? Ay mamá Serán de La Habana Serán de San Quirabo Tierra soberana Son de la Roma Y canta el enteano Ya verás, todo verás Mamá y yo son de la Roma Mamá y yo canta el enteano Mamá y yo son de la Roma Mamá y yo canta el enteano ¿Ajá? ¿Ajá, entonces ustedes soneros? ¿Ustedes escucharon todos los tríos de son de Cuba? Sí, bueno, yo ya estuve en la Marina allá en Cuba ¿Ah, su, sí? Sí, me tocó Hicimos allá Nos tocó hacer algo con el Con el trío Cuba ¿Ah, sí? Con los romanceros No, hay mucha música Sí, bastante Mucha música Ah Me tocó bastante correría ¿Estuvo por allá de correrías? No, estuve allá Fui al Festival de Boleros Ah, Festival de Boleros Fui con el trío Sí, con el trío, sí Entonces uno con el trío Sí Como yo soy, me volví tan romántico, tan bonitista Ah Y los hijos míos aplican mucha hermosía Y tengo un hijo que estudió con Guacho Vargas Ah, casi Treinta y pico de años El muchacho te hace Él es un pianista La verdad que era toja trompeta El menorcito de aquí en la calle Sí, sí, sí Sí, claro Y después pasó a México Y aquí tomó Ya sé, sí Aquí tomó otra característica, ¿verdad? Sí, hombre Por ejemplo, a mí me gusta mucho el bolero Yo respeto todos los grupos Y admiro pues los panchos Y los diamantes Y los tres ases, los caballeros Todo eso Tiene su estilo Tiene mucha armonía Pero yo estoy muy metido en los filos portorriqueños Ah, orico ese Ya Sí, estoy muy metido Rafael Hernández Ah, es que ese es el papá Sí, claro Rafael Hernández Sí, sí Eso no tiene Yo ni Rodríguez Yo, ah, ni papacito No me he creído No, no No, no Ese yo ya vino Sí, yo ya vino Es que hay que ver Es que hay que ver Es que hay que ver Esa gente de los aguarachas Sí No, no No, no Me quedo aterrado Sí No, es que es muy manchazo Es lo de ellos Es música antillana Entonces es la música mía Porque es que es un muy alegre Un muy alegre A eso Tiene color modelo Entonces ya los otros tríos Vienen toda esa B Y ya vienen con un D Porque tienen que ser más suave Como más romántico Como más melódico Por la cuestión Bueno, ¿qué pasó maestro En los años 60, 70 En su carrera artística? Entonces yo me mantenía Con los compañeros Y con el mundo Varias aquí Yo creo los primeros temas Que yo grabé con un maestro Que llamó Tomás Burbano Claro Gran músico Para estudiar Con la orquesta Me llamo a grabar Y grabé dos temas Con él Después ya Conocí el mundo Y ahora va con el mundo cantando o haciéndole coro en tocarlos de mantenimiento a su también canto con duda de cantante sigla como pero tropical tropical de qué números así es un tema que gustó mucho por el que llamó ese tema llamó cumbia en el río magdalena con que orquesta con el mundo del páramo de las papas hasta bocas de ceniza el gran río magdalena magecoso se bendiza oye qué linda oye qué buena cumbia del río magdalena como una vaina por su vereda es un tema de los trenes Uy, papá, ¿sabes de quién? De Marco A. Posada. Marco A. Posada. El que compuso el tren lento, va partiendo. Vivió muchos años de él. Sí, sí, me suena. Él hizo mucha música, grabé otro tema también con el Mundo Arias. El bujitino, ¿no? Él hizo mucha música. Sí. Ah, entonces el bujitino. Y grabé un tema. Y aquí. Te llevaré mi carretón, mi hijita. Te llevaré mi carretón, mi cielo. Que si no fueras porque estás chuchita. Yo te llevaré andando por el suelo. No, 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 no te daches, peri, peri. Ni, 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 te precipites, pites. Que la carreta en la cara lo mueve. A donde quiera que vamos los dos. Eso con arreglos de Carlos Piña. Ah, Carlos Piña. Carlos Piña. Y los coros me los hace Carlos. Ah, Juancho el hermano. Juancho el hermano. ¿Con qué orquesta era esa? Con orquesta Carlos Piña. Ah, Carlos Piña. Y él fue la reglista y el piano. Y el claridentista y esas. Sí. Qué bueno. Bueno maestro, entonces ahora sí vamos entrando uno. Bueno, usted no había hablado de otras cosas. Pero vamos a entrar en el plato fuerte que es el Trio América. Ajá, a ver. Entonces, cuando aquí hubo un ciclista que llamó Carlos Orejuela. De... Alguien. Vino aquí a... Vino aquí a Medellín y se colocó como de... Del ocultor en Radio Reloj. Sí. Luego, entonces, ahí como que llamaron de por allá del Tolima del Espinal. Que necesitaban un puntero y tercera voz. Para trabajar en el Trio América. Ah, pero ya el Trio América existía. Como que existía. Ah. Porque entonces yo... Yo viajé de aquí a allá que me demoré dos días por... Las vueltas que había que salir de aquí en ahí. En bus. En bus. Entonces allá conocí a un tipo llamado Lalo Gallardo, chileno. Y otro, Luis García de Armenia, chileno. Y yo ya entraba a hacer un trío con ellos. Y ese fue... Ya el Trio Lalo Gallardo y su Trio América. Eso fue por ahí en el... ¿Qué? En el 50. Que yo viajé por allá. Luego ya me vine. Se separó el Trio que estuvimos en el Guamo, en Chaparral, en Ibagué, en Girardón, en Tocaima. En el Espinal. Entonces le hicimos los recorridos. Se acabó esa vaina. Ya me vine. Este pegó para... Para Chile. Luis quedó allá. Y yo me traje el árbol. El árbol. Entonces ya... Yo seguí con el Trio. Y después a muchos años, en el 64, puse Trio América. Claro, claro. Bueno. Ahí lo grabé. Y ahí quedó el Trio América. Y ya comencé a trabajar. A hacer en las chicas. Qué difícil cuando no hay cliente. Eso es muy difícil. Bueno, me voy bien con él. Y ahí estoy con el Trio. ¿Con quién empezó usted la acción? Yo grabé... ¿Era Trio, Trio? ¿Usted que tocaba ahí el Requinto? El Requinto, siempre. ¿Usted siempre ha sido Requinto? Siempre, sí. A ver, en el Trio y la Música... ¿Para Música? En el Trio y la Música, en la Música, en la Música. Y para la Música... Pues así, Tropical, siempre. Entonces, lo hacían el 1º a Voz. Bueno, luego entonces, en el Trio... Yo aquí metí a Humberto Escudero, a Bahía Monsanjes, y una persona. Entonces ya ellos se aburrieron, y... Bueno, y todo va a cambiar. Sí, sí. Todo común... Sí, sí. Entonces... Un entorno. Un entorno. Entonces ya fuimos cambiando, Yo ya me fui consiguiendo compañero, por lo más que me duramos con los hijos. ¿Sus hijos están actualmente en el trío American? En el trío, pero son muy buenos músicos. Maestro, ¿cuántas grabaciones ha hecho el trío American? Por ahí, 34 discos. Ah, ¿el LP? ¿el LP hicieron como 17? Ah, 15 o 17. ¿Y después se hicieron así? Y después ya se hicieron así. ¿Grabaron siempre acá? No, nosotros grabamos un tío exclusivo de la CBS. En Bogotá. Y grabamos en Ineson. Las antiguas Sony, ¿no? Sí, como... También grabé para el disco Guarachita, de Santo Bingo, República Dominicana. Para el señor, para la mesa de la cena. Bueno, Maestro, vamos a entrar en Colombia, pues... A ustedes los identifican por una obra de antología que es El Camino de la Vida. Porque no lo sabía un poco de eso. Y cuando voy por la calle, te acordás de cuando voy por la calle. Claro. Eso es de Jaime R. Chavarría, ¿no? Claro. ¿Sabes cómo dice? Vals. 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 Hacemos un poquitico para que los amigos nos vean cuando vuelvo a la calle y se sumas, ¿no? Merci. Música Cuando voy por la calle y me acuerdo de ti Me lleno de alegría, de ganas de vivir Me parece que fuera las flores más bonitas Que leo a radiante y el aire más sutil Cuando escucho en la noche alguna melodía Que cosas no daría por estar junto a ti Para sentirte vivo Te vivo intensamente Y para que tú sientas lo que eres para mí Estoy enamorado de tu vida Estoy enamorado de tu amor Y cada vez que pienso en tu dulce Comienza a florecer mi corazón Me acuerdo que no tienes tu rostro Que siempre estás sonriendo para mí Y empiezo a revivir en mi memoria La gloria que le han dado a mí Muy bien Clásico del maestro Jaime Roseto Rubecindo Ya falleció un gran compositor y pianista Tiene una voz como de Agustín Lan Algo así Pero bueno Yo a él le grabé 26 temas Sí Claro Una obra de antología del repertorio romántico colombiano Es un vals de autorismo Maestro, eso se le atribuye a Héctor Ochoa Parece ser que esa obra era de su señor padre Que venía de una familia musical Y el Trio América lo grabó ¿Es así? Sí, nosotros lo grabamos ¿En qué año, maestro? En el año 1986 Bueno, hubo un concurso en Colombia Como parece ser ¿Usted me podría decir? Ah, ¿se recuerda cuando el concurso Era de 100 canciones? 100 canciones, sí RCN fue el de ese concurso Nosotros lo encontramos en Ibagué Cuando hubo ese concurso Y a el veredicto Pues dieron el fallo Que era ¿Ustedes lo grabaron? ¿Dónde? ¿En Bogotá? Aquí en Medellín Estamos hablando del Camino de la Vida Camino de la Vida, sí Clásico, de clásicos Zumballs Entonces, maestro ¿Quiénes grabaron? Esto lo hicimos en Noé Piedraíta Que era la primera voz Cuando eso Sí Los dos hijos míos Que están en el Trio América Porque Elkin ¿Cómo se llaman sus hijos? Nelson Velázquez Y Elkin Velázquez Son dos hijos míos O sea, el Trio América ¿Son tres o cuatro? Somos tres Y los dos hijos Y una persona Ah, ok O sea, se amplió un poco Sí Nos vimos tres Somos tres Pero fue que salió Un compañero mío Que murió Ya le entiende Murió entonces Grabábamos siempre Para la grabación Yo siempre Llegaba Elkin Y entonces Hacíamos los requintos Y luego Ya murió Noé Entonces El compañero El hijo mío Quedó como otra vez Como en reemplazo Actualmente ¿Actualmente el Trio América Lo conforman Si usted O sea, sus hijos Si usted Eso Los dos hijos Están activos Maestro Sí, cómo no Si, viamos mucho Como te digo Ahorita vamos para Cali Vamos a estar allá En Cali Vamos a aprentarlo allá Con Armando Marzanero Y los reyes Tres reyes Actualmente El repertorio de ustedes Es bolero Romántico Sobre todo No, yo hago Ustedes Vaya Yo hago de todo Pero me imagino Que hagan pasillo Música Andrina colombiana Pasillo El bambú Cuervo Más que todo A mí me encanta El vals ¿Vals? Me gusta Actualmente Ya que usted Habla de vals ¿Por qué no nos toca Por favor? ¿Cómo se toca un vals En la guitarra? O sea, un vals Básico Lo que pasa es que Hay varias clases De vals Es el barteruano Sí Tenemos el barter Nosotros Que es un vals Como el que hizo Garzón y Cuidad Con los Polimenses Es un vals sencillo Como el pelito El pelito Y no pedo No puntero Si no ¿Cómo sería En la campaña? Bonita consentida Con la vencia Ah, qué Es un vals Y los altos Todos hay con el Que puso Somicidio Para que Arrumbara Las noches Cayer De este pueblo Viejo De mi corazón Buenito de mis Quiero Quiero pelito Tiene Como Vente Aquí En tu suelo Para poder Un vecino Que un día Me vio Hacen Y un vals Hermano Ah, más apagado Más apagadito Más apagadito Más apagadito Más apagadito Más apagadito Más apagadito Y en el viento y el solero, del moro danse la saca, y en sus puertas la estrellan dos maquinas, por el viento la saca la sierra. Oh, patina, por el viento la saca la sierra. Es el parrillo colombiano. ¿Colombiano? Eso es más antioqueño, más alquero. Claro. ¿Y el ecuatoriano? El ecuatoriano. El ecuatoriano. Bueno, vamos a agradecerle al maestro Oscar Velázquez, que nos ha atendido en esta primera parte. Maestro, como yo sé que usted tiene un compromiso familiar, ¿le parece si seguimos en otra sección más tarde o mañana? Ahora más tarde o por la mañana. Ya es, si quedamos, yo creo que hoy puede ser suyo. Entonces, queridos amigos, estamos delante de un gran personaje de la música en Colombia, antioqueño, paisa. Diga un colega. Sí, perfecto. Pero imagínese, tiene tanta historia que contarnos que en el próximo capítulo seguimos. Bueno, queridos amigos, estamos en la ciudad de Medellín con el Trio América.